Música Si en qué miras Destruirme Bueno chicos, bienvenidos a La Guardia, primera visita de Casa Cuervo Esperemos que no sea la última ¿Cómo viene la cosa? Bueno, bien, ensayando mucho Preparados ya para una fecha que tenemos en Córdoba En San Francisco El 19 de junio Ahora dentro de poco En un lugar que se llama El Pub Vamos a estar taloneando a El Bordo Así que bueno, estamos muy ansiosos Para que llegue el día Estamos ensayando bastante Estamos preparando ya temas para nuestro primer disco Lo que está rotando es un EP que sacamos el año pasado Mostramos acá, aunque sea Si bien no es lo que charlamos recién en el físico Pero es lo que nosotros vamos a usar para la nota Se consigue, pero sí se consigue en formato digital En nuestra página que es casacuervo.com Ahí le pueden bajar el EP completo Lo pueden bajar en baja calidad, en alta calidad Hay un librito con las letras, con fotos Y bueno, obviamente está todo filmado Fue un poco el desafío que nos planteamos al hacer el EP Capturar un poco la banda en vivo Para poder tentar a la gente a que nos vaya a ver en vivo El vivo, Garpa Más Y el vivo, mirá, a ver Hacer discos nos encanta a todos A todos los músicos les gusta Meterse en un estudio y producir Y hacer 200 tomas Y grabar 28 guitarras para un tema Pero después, si en vivo no suena Estamos en problemas Todos Entonces La idea del EP fue justamente Hacer algo que suene Como lo que es Digamos, si vos vas un día a la sala de ensayo Onde ensayamos Vas a ver que es casi lo mismo que el EP De hecho, creo que hoy suena mejor Porque pasó tiempo Hubiera estado bueno grabarlo ahora Pero bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Habrá que regrabarlo en su momento Sí, ponele No, pero igual estamos muy contentos Con el material como quedó Yo le contaba a Franco el otro día Que hacía como dos meses que no lo miraba Bueno, no me gusta mucho mirarme Pero bueno, cada tanto lo hago como un ejercicio Para trabajar cosas Pero tengo que estar como Un día bueno tiene que ser Si es un día malo o no Porque veo todo lo que está mal Muy crítico Soy demasiado crítico conmigo mismo Entonces es contraproducente Pero bueno Y lo vi hace Lo volví a ver Y me sorprendió Porque lo vi como Me había olvidado Lo vi, digamos, cuando salió Después lo volví a ver Y después lo dejé de ver por un tiempo Y cuando lo vi de nuevo Fue como La impresión fue muy buena Así que Hizo bien el parates Sí, sí, sí La distancia ayuda Franco, contame un poquito Cómo lo hicieron Dónde, cómo lo grabaron Quién manejó un poco ahí la idea El EP lo grabamos en Romaphonic En el estudio Que era Circo Beat Antes el de Fito La idea era más o menos esa Queríamos ya tener un material Para poder presentar Porque éramos una banda Que veníamos tocando Con bandas viejas Pero al ser una banda nueva Necesitábamos material Como para mostrar un poco Entonces la forma inmediata Y original que se nos ocurrió Es Va a ser como un estilo De From The Basement O algo así Pero con alguna vuelta De tuerca estética Y sonora Así que nada Compilamos Los seis mejores temas Que teníamos Ahí dando vueltas Y Nada Nos metimos al estudio A grabar En dos días El primer día Producimos un poco de sonido El segundo día Vino el equipo de filmación Y filmó todo Y ahí Salió ¿Cómo sos vos a la hora De escucharlo? ¿Lo disfrutás? ¿Sos más crítico? ¿Tratás de no mirarlo? Sí Yo tardé un poco más En escucharlo Que dos meses Yo creo que Se terminó la edición De video Se cerró todo Lo subimos Y desde ahí No lo vimos Hasta hace muy poquito En realidad Pero sí Lo volví a ver Y es Te impacta Uno necesita Después Darle un 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 carludio De paz Se asiente todo Se asiente todo Olvidarte De todo el estrés Y nada Pero sí La verdad Estamos súper contentos ¿Cómo son con la parte? Ahora hablaban De están ahí Haciendo maquetas Pequeños adelantos De lo que ya va a venir ¿Esa parte también les divierte? ¿Prefieren el vivo? Y A mí en lo personal Me lleva mucho trabajo Hacer temas O hacer Ideas Es lo mismo Que lo que te decía antes De ver una cosa Pero Imaginate En tiempo real Todos los prejuicios Y todo Todo lo que no hay que hacer Me está diciendo No, eso no, eso no, eso no Eso no, eso tampoco Entonces es como Encontrar algo que entre ahí Es muy trabajoso ¿Viste? Por suerte Franco Tiene más facilidad Para eso Y encima Las ideas que trae Son muy buenas Entonces No es tan No lo sufro tanto Pero Me gustaría poder aportar Un poco más De ideas Pero bueno Cuesta El ideal sería Que todo eso Esté con sus frutos A fin de año ¿No? ¿Sería el ideal Poder mostrar el disco A fin de año? Sí, ahora estamos Preproduciendo Bastantes temas Estamos tratando De componer Sí La prueba Venían el bondi Haciendo la letra de uno Guardalo De ese boceto Obvio, obvio Tengo ya Es el segundo cuaderno Que estoy estrenando Que estoy estrenando Así que Sí, lo estoy explotando Letra, letra, letra Como que nuestra idea No es componer Exactamente 12 temas Y meterlos en un disco Sino que nos accedemos De eso Hacemos como 30 temas Y desde ahí Seleccionamos Los que nos parecen Que son acordes A los que queremos Hacer en este disco nuevo Entonces estamos en eso Voy a tener que escribir Unas 30, 40 letras Otra buena idea Pero voy a escribir Sí, sí, sí Pero ensayamos un montonazo Estamos haciéndolo Como nos gusta De hecho Así que no Disfrutándolo Disfrutándolo No es peso para nada Es el trabajo no remunerado Más agradable del mundo O sea, no No nos pesa Estamos en eso Repasando un poco lo que sigue Hablabas al principio Se viene la fecha con el bordo Después algo más Ya confirmado Sí, sí Tenemos una fecha ¿Cuándo era? ¿Agosto? 23 de agosto En Maquena Y estamos viendo Si en julio Podemos meter algo en Santa Fe En pleno Mundial Sí, ahí en pleno Mundial Encontrar la fecha justa Difícil, ¿no? Parece loco Pero con un montón de bandas Que hablamos Y el Mundial Vos no creo que jueguen A la una de la mañana Viste Pero vos te reís un montón Dicen, no En tal lugar Y está todo frenado No sé Se van a juntar todos A mirar los partidos O qué Pero está como frenado Chicos Redes sociales Donde la gente Puede estar atenta a fechas A ver lo nuevo Cosita Lo primero es Para bajar el material Casacuervos.com Ahí tienen El EP completito Para bajarlo Después, bueno En Facebook Si buscan Casacuervos Así solo, ¿no? Casacuervos Casacuervos Oficial Casacuervos Oficial En Facebook Está toda la data Para que sea Novedades Fotos Entrevistas Bueno Fechas Sale todo ahí Y después también Nos pueden buscar A los integrantes de la banda También Que bueno Si entran En Casacuervos Van a ver quiénes somos Y Twitter también Casacuervos Casacuervos TW Como tweet Porte completo Todo completo Bueno chicos Esperemos Maquena era agosto ¿No? La próxima en Capital Maquena agosto 23 Y Santa Fe ahora Córdoba ahora El 19 De teloneando el bol Ojalá ahí en agosto Podemos estar con las cámaras De la guarida Mostrándolos un poco en vivo Así también tenemos Ese registro del power Y los vemos menos autocríticos Sí, sí En vivo soy el mejor Después cuando me bajo Soy un desastre Pero cuando estoy Disfrutame en el show Que después bajo Sí, sí Después cuando me bajo Soy otro Chicos Un placer Los seguiremos de cerca Dale, gracias Chau